Sesión que nosotros, el mismo día. El come, come y el cachondeo, allá le vino el busquito, se emocionó y se perrumpeo. Me olía a cacar bigote, dije, mira, tú no te envales, los otros sesentíos, yo se los va a comer tu padre. Don Santiago dice siempre, en algo nos parecemos y no sé cuál es la verdilla, que tú eres un machu pinchu y yo soy un muchapista. Me fui el otro día a la fresquita, recorrer a don Santiago, que igual fue nuestra sorpresa, que la sillita me habían robado. No veas don Santiago, qué dibujo y qué moqueo, seguro que el tiraflecha no le habrá puesto el bloqueo. Y pusimos un anuncio, para dar un recate, y me pego una semana con don Santiago en borrigate. Por fin encontré la silla, viéndola tele yo en mi casa, me la quito el rebolino para cantar con la comparsa. Don Santiago dice siempre, en algo nos parecemos y no sé cuál es la verdilla, que tú eres un machu pinchu y yo soy un muchapista.